Oigan, hoy es jueves y mañana nos vamos de viaje, salimos a la noche, pero tenemos que dejar la casa bien limpia, ya la queremos dejar bien limpia, ¿verdad? Sí, y de hecho yo le hice mi maleta. Vale, te voy a empezar a hacer su maleta y se supone que nosotros también ya deberíamos de tenerlas o estarás haciendo porque pues, toda la mera hora, pero bueno, no en qué. Entonces vamos a doblar toda esa ropa para dejar yo todo eso limpio. Te voy a llevar, sí. Y esa perra se va a ir a un hospital, a un hotel. Ay, mi amor, te voy a ir a un hospital, te voy a ir a un hospital. Ay, se va a ir a un hotel. Toda esa ropa, tenemos que lavar toda esa ropa para dejar ya todo eso limpio, ella se va a ir a un hotel, toda esa ropa la tenemos que doblar porque esa está limpia. Tenemos que trapear, barrer, ya limpiar la estufa y tenemos que hacer muchas tareas. Matias, ¿tú no tienes tarea? No. Oigan, pues hoy nos vamos a México y estoy aquí en el estacionamiento de la uni, ya no hay nadie porque vine a clases. Porque ante todas las clases, acabo que el vuelo va a salir en la noche y espero que no se atrase o algo. Bueno, este, por el clima, porque siente que está como lluvioso. Pero a ver qué pasa. Pero ya viene a verlo por mí. Y en la mitad pues yo estoy caminando aquí sola. Y ya, bye. Oigan, pues ya estamos aquí arreglando la maleta, que no cierra mi maleta. Ah, sí cierra. Me está ayudando porque ya está desesperadita. Oigan, pues ya está desesperadita. Cierra el vuelo. Cierra ese carro. A la mera hora voy a echarle el vuelo a las 10 de la noche. Ay no, ahora vamos a atorar. Ay no, vente. Llámalo. Oigan, acabamos de llegar al aeropuerto, ¿verdad? Sí. Yo me llevo la maleta. Espera. Cuálgate esta noche. Sí, también me llevo la maleta. Bueno, estoy diciendo ya tinta. Oigan, ya vamos aquí. Hola, ya estamos haciendo el aeropuerto. Nos estamos tomando fotos porque sin fotos no hay viaje. Pues yo ya no me tomé ni cinco fotos. Sí le tomé fotos, oigan. Ahí va Mateo cargando mi maleta, como debe ser. Ya me tomé fotos, a ver si sale una buena. El aeropuerto de Reynoso ya está bien bonito. Hace mucho que no venía. Sí. Oigan, vamos a la sala de, ¿qué? De espera. De espera. Subí la maleta bien. Y todos esos son nuestros acompañantes. Mateo ya tiró todas las maletas. No. A ver, cuéntales qué pasó. Cuéntales qué pasó. Casi no me dejaban entrar y regañaron la rally porque no se podía gastar. Ajá, me regañaron a mí por usar el celular. Y a Mateo no lo dejaban pasar porque Mateo es de Estados Unidos. Y entonces, bueno, todos necesitamos una identificación, pero la de Mateo no es válida. Entonces, le pidieron el acto de nacimiento, ¿verdad? Ajá. Y luego le pidieron los documentos a mi mamá. Ajá, de que a ver si sí sepa qué. Pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí en la sala de qué? De espera. De espera, no, sala de espera. Y ella es mi primandra. Ya tiene braque, no como Lalu, que no tiene. Oigan, ya vamos a guardar el avión. Ahí viene Mateo y mi papá. Y ahí está el avión. Cuántas semanas. Ay, está lloviendo. ¿Con cuántas personas, eh? No sé. ¿Qué te parece el avión? Bien. ¿Te gusta? Sí. Oigan, ya estamos aquí en el avión. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Te gusta? Bien. ¿Te esperabas? ¿Te gusta los cuéros o te esperabas más? ¿Eh? ¿Te esperabas más? Sí. No, no esperábamos. A Mateo le dimos aquí la ventanilla, ¿verdad? ¿No vamos a estar los cuéros con el canal? La principal. Perdón. Sí, sí. Ahí estamos todos los que vamos a viajar. Ya. Vamos a... ¿A qué? A despegar. Ya despegamos. Y Mateo, ¿cómo te sentiste? Más o menos. Sí. Siento un revuelto con la pastita. Sí. ¿Estás más caro, chica? ¿Para qué? Ay, no, no, no. Me pegó nada. Sí, sí. Pero ya se me quiero salir. Yo me voy a estar doliendo el cuerpo. Ya aterrizamos y Mateo se acaba de despertar. ¿Tienes sueño? Sí. Pues levántese. A las 12. No, 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 no. Ahorita de duermes. Ya están desde el banco. Desde el banco. O como se diga. Oigan, ya es 10 noches, pero ya llegamos aquí a donde nos vamos a quedar. Es 10 noches. Ya son las 3 de la mañana. Bueno. Ya son las 3 de la mañana y Mateo está trajando papas. Y esto les voy a dar un house tour, ¿no? Esto es la puerta por donde entramos. Entonces entramos y lo primero que ves pues es todo esto, ¿no? Aquí está la barra donde pues te sientes y convives. Se ve que ya convivimos. Aquí están estas puertas grandotas. Y aquí hay una lavadora y secadora. No, lo dejaron con detergente y todo. Aquí está para lavar trastes, jabón, todo. Esto está bien padre. Un purificador de agua. Para tomar café, para tomar café, licuar, tostar, pan tostado. Y todo esto está bien padre. Todos los cuchillos, miren. Tengo que ver la verdad. Cómo lo dejaron aquí. Y tenemos un lavavajillas. Ustedes creen. La estufa. Todo bien equipado. Para hacer hot cake. Todo esto para hacer comida, ajo, especies, copas. Bueno, todo lo que tiene que tener una cocina. El refri. Y así se ve la cocina. Y mató tragando papas. Este es el comedor. Seguimos caminando. Este es el comedor. Todo de madera, bien padre. Se ve que ya lo usamos. Un cojín, no sé qué hace aquí. Luego aquí está la sala. También ya lo usamos. Y ahí hay un patio. Pero pues ahorita no podemos salir. Pero se ve bien padre. Y aquí está el área familiar. La tele y todo eso. Y aquí está esta puerta secreta. Que nos lleva a un baño. Ahí está. Y pues la parte de arriba pues ya están todos dormidos. Y mató ya la riego. Levántame todo esto. Vale. Vamos en busca de tamales. A ver qué encontramos. Ya bien despierta la CDMX. Venimos a probar aquí las otras tamales. Bueno ya las había comido porque mi abuela la lleva y yo un bolillo. Pero o sea desde aquí les deseo. Mateo ya está poniéndose en su tamale. ¿Qué es esto? ¿Le gusta? ¿Le gusta? Sí. Oigan estamos aquí esperando el Uber porque ya nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Quién sabe. A donde el vecino nos lleve. Pero ya aquí la gente ya está estresada. Pues mira. ¿Dónde está? Mira, mira. Ya nadie apúrale por favor. Sí, ya me están apurando. Ya me están apurando. Acabamos de llegar aquí a Chapultepec. Ahí estamos en Chapultepec ya. Hola. ¿A dónde eres? Saluda. ¡Eh! Ay, ya están en la comida también. Vamos a ver qué encontramos. También. No, no, no. Todos los mercaditos. Bueno, el mercadito que hay. ¿Mi vida? ¿Esta anda buscando con Uberan? Tatuajes de ena temporal. Dos por diez pesos. Lentes. Está muy padre. Vamos en busca del zoológico. Ya llegamos al zoológico. Vero tuvo que comer, atragantarse con su nieve. Porque no la dejaban pasar. Ya ha acabado esto por diez lejos. Ah, sí, es cierto. Estamos viendo cómo vamos a recorrer esto. Oigan, estamos muy cansados. ¿Estás cansado de caminar? Bien cansado. ¿Y tú? Ah, sin comentarios. Mateo está enojado porque dijo que estaba cansado y se sentó. Y luego dijo de que ya quiero caminar. No sé. Ya va. Está noca. Ya vamos a cambiar lo que vamos a hacer. Oigan, ya estamos bien perdidos. Queremos llegar a la casa de donde vivían los presidentes. Pero pues todavía no sabemos dónde estamos. Llegamos aquí a la feria del libro. Y estamos en busca de eso. Y ya estamos bien cansados. Tenemos aquí desde las doce de la mañana. Y ya son como las cuatro de la tarde. Y no hemos comido. Y no hemos comido. Pero ya bajamos lo que desayunamos. ¿Qué más? Estamos. Ya llegamos a nuestro destino. Estamos caminando aquí por donde cam... Mira, Mateo. Te vas a caer, Mateo. Ay. Estamos aquí caminando por el complejo de los pinos. Para llegar al complejo de los pinos. Mateo no hace caso. No, no hace caso. Y si no hay caso. Ahí hay gente. Turistas. Miren los pinos. Y esos son los presidentes. Que han dirigido esto. O sea, todo lo que tenía. Alipuerto. Una cancha de tenis. Que nos hubiera invitado a jugar. ¿Para dónde vamos? A pasar tiempo de calidad con él. ¿Qué sientes de estar aquí conociendo los pinos? Siento algo muy contento. Me siento muy alegre. Porque por fin conozco la casa de los presidentes. Que yo quiero conocer toda la vida. Porque tenemos los buenos años. ¿A poco entiendes? Son las 10 de la noche. Y andamos en busca de un restaurante para poder cenar. Porque hoy cumpleaños es mi tía. Y estamos caminando aquí por un callejón. Y todo aquí son restaurantes. Y vamos a ver cuál elegimos. Oigan, ya hoy es domingo. Ya nuestro penúltimo día aquí en México. Vamos a ir a almorzar, a desayunar. Y así nos vestimos hoy. Así. Llegamos al Museo Tercera. Y vamos a comprar los boletos. A ver. ¿Qué tal están? Estamos aquí en el Museo Tercera. Y vamos a pasar a... Mira qué fantástico. A ver qué tal. Gracias. Estamos en el metro con Mateo. ¿Dónde tengo? Me va a tocar cuidarlo. Entonces si nos dejan, nos quedamos los dos solos. Sí, ¿verdad? Pásale. Sí. ¿Dónde viene los demás? Aquí estamos en el metro. Vamos rumbo al Zócalo. Zócalo. Vamos a ver qué dirección hay que tomar. Llegamos aquí al Zócalo. Esa es la catedral. Ahí es donde vive Amlo. Y Mateo está emocionado. Dijo Mateo, ¿no? Mateo, ¿dónde vive Amlo? ¿Dónde vive? ¿No vive aquí? ¿Quién? Amlo. Ahí vive. ¿Ya ves? Hoy es nuestro último día aquí en México, ¿verdad? Y venimos a dejar las maletas aquí. Es lo que nos vamos a pasear. Y ya. Vamos. Y Vero me copió las cebollitas. Estamos aquí en el acuario. ¿Te gusta? ¿Te está gustando? Sí. Estamos aquí en la plaza esperando al Uber. Ya nuestro último día. ¿A dónde vamos? ¿A la basílica? Sí, a la basílica. A ver. Yo quería ir a Xochimilco, pero pues no se pudo. Estamos cortos de tiempo. Nos faltó cinco días más. Una semana. En cinco años más, ¿sí? En cinco años. Nos ponemos de acuerdo. Ay, ay, me picó algo. Ay, ay. Ouch. Un accidente. ¿Ya viste los pescados? Ya nos vamos de la basílica. Pasamos a comer, pero ya nos vamos. Ahora sí. A recoger las maletas y al aeropuerto. ¡Ahora, nos dejan! ¡Nos dejan! ¡Nos dejan! Oigan. Ya llegamos al aeropuerto. Estoy a ver aquí. Ok, baby. Estamos en el aeropuerto. Ya es bien tarde. Ya les aguardamos estos tomales que he comprado. Oye, ráez. Es que guarden en tu mochila. Con este.